Hola chicos y chicas, what's up, como va la vida? Hoy es, que día es hoy muchachos, ya ni sé los días que vivo, hoy es miércoles 28 de septiembre y ando en San Francisco, California, vine a dejar a la hermana del peor es nada al aeropuerto porque va a Alemania y pues ya son las 2 de la tarde y la acabo de dejar justo hace un par de minutos ya el tráfico se está poniendo súper lento y mi plan era regresar a casa hoy pero con ese tráfico no se va a poder porque si me voy, fácil, me voy a quedar en el tráfico de unas 3, 4 horas unas 4 horas mínimo para llegar a mi casa porque yo voy solo si trajera a otra persona pues agarro el carpool y pum, rápido pero así no puedo, así de que lo mejor que voy a hacer es quedarme en San Francisco voy a ir a, no sé, ahorita tengo horas de un café tremendo que hoy no he tomado café luego voy a comer, a desayunar, comer y ustedes vienen conmigo y a ver que más hacemos por San Francisco el día de hoy les late, alright! chiquirrines, hoy me voy a portar muy mal y no quiero que le digan a Lou, no le vayan a andar con el quismet me voy a echar una, una bien sabrosa, a él no le gusta que me lo eche la Coca-Cola no es nada saludable pero con gusto sabrosa, rica, rica, rica no voy a comer una, bien esto es, es comida griega, es un gyro, 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 gyro es yogurt, pollo, arroz y ensaladita por supuesto, rico miren la mascota de ese señor, es un pájaro, la trae caminando por el piso con una cuerda no voy a estar tan alargada por el piso con una locura, suave y ensaladita por el piso con una la druidia del piso con una sonata del piso con una distancia, una sensación de todos los piso con una fiesta que se toma en una espada de toda una roda y se toma en una idea de todo el piso con una brava de este pasillo que se toma en la serie de un holdingártida por el piso con una combinación de todos los movimientos Chiquirrinas, aquí donde ando se llama Castro, este es el famoso barrio Castro o el distrito de San Francisco, conocido mundialmente, y pues ando aquí caminando a ver que encuentro, de tienda en tienda, sin encontrar nada. Vean lo hermoso que se ve la ciudad nublado, me encanta este clima, el clima de San Francisco es el mejor, frío, soleado, todo a la vez. Me encanta esta ciudad, San Francisco es hermoso, estoy en un piso número 13 de estacionamientos, o sea, estoy hasta la madre de algo. Pero me encanta el clima quince, o sea, está nublado, super padre, o sea, definitivamente como San Francisco, como San Francisco no hay dos. Me encantaría vivir aquí, es carísimo, pero si me hace una esquinita aquí en este estacionamiento, me traigo una casa de campaña y aquí vivo. San Francisco es hermoso, caro, 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 carísimo, pero hermoso, hermosísimo. Vean, esto es una tienda de Apple en San Francisco, llena de gente. Y todos por el iPhone 7, que no hay ninguno. Virgen del agarradero, me acaba de salir un anuncio en mi carro, de que una madre de esas, de que tengo las llantas bajas de aire. Ay, ¿qué voy a hacer? Y yo solo en medio de la ciudad. No, no lo puedo creer. ¿Será que mis llantas no tienen aire? ¿Será que me pare en un clavo? Qué horror, qué horror, qué horror. Para mí que voy a tener que recurrir al sistema de emergencia, porque mi carro viene con una cosa que se llama SOS. Le hago un clic ahí, le presiono y el satélite se comunica con la agencia de mi auto e inmediatamente me mandan, me mandan ayuda o no sé cómo funciona, es que nunca le he utilizado. Y yo sin el peor es nada, que es mi salvación todo el tiempo. Son las 7 y media de la noche y se los juro de que todavía el tráfico en la ciudad de San Francisco está infernal. ¡Horrible! 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 ¡Increíble! ¡Wow! Después del susto que pasé en San Francisco, porque la presión de las llantas de mi auto estaba baja, todo está súper bien, me comuniqué aquí al servicio de emergencia del auto, al SOS, eso es, me dijeron de que solo tengo unos, me dijo la medida y no me acuerdo qué me dijo, pero estaba muy baja, creo que era 30 y una la tenía 27, una la tenía 28 y otra 29 y una en 30, las llantas. Así que me dijo que no hay ningún problema, pero que lo antes posible vaya y le rellene de aire a las cuatro, a las tres llantas y eso. Así que no es ningún problema, ya ahorita me estacioné y hice Reset, Resetie se dice, al sistema para que no me pareciera esa madrecita ahí en la pantalla y también ella me ayudó por el sistema, así que ya lo quité. Y se me hizo tarde en todo esto, iba a parar a comprar comida para llevar para cenar con el peor es nada en casa, comida india, porque hay un restaurante riquísimo en San Francisco que nos encanta. Pero ya con todo esto me espanté, dije, sabes que ya es Manny, no te riesgues mejor, vámonos. Pero bueno, acabo de hablar con él, me dijo que ya cenó pollo loco otra vez, aunque siempre le dan mala orden, volvemos al pollo loco. Así de que yo voy a parar a comer lo que más me gusta, ¿saben de qué estoy hablando? Vean, 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 vean. In and out, in and out. Oh, es riquísimo in and out, me encantan esas hamburguesas. Hola, qué escándalo hay por aquí. Ay, ay, ay. Hola muchachos, ¿cómo va la vida? ¿Dónde está su papá? Díganle que ya llegué. Ando bien cargado y nadie viene a ayudarme. Hola, mi vida. ¿Cómo va la vida? A ver, ayúdame, no, por favor, sácame las llaves de ahí que se me van a ir al agua. ¿Dónde? Las llaves se me van ahí. Vean esto. Esperados por verme, yo también, chiquitos. ¿Cómo les fue la vida? Muy bien, bebé. Te extrañé, mi amor. Yo también. Este es un regalo que me dieron las sobrinas de Luis y su cuñada por mi cumpleaños. Ábrela y léela. Awww. Esa sí me quieren. Me dieron un regalito. A ver. Bueno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Happy birthday. It's a beautiful money. We're so happy that you're a part of our lives. Awww. Esa es la hermana. Dear love, Lorena. Do you use money? Keep making, me spell there. And baking, me spell. Happy birthday, your friend. Estefania, es la más chiquita. Ok. Pero ¿qué dices? Para los que no dijeron, la hermana dice que estás muy feliz, que sea parte de su vida. Thank you. Y luego, espérame, deja traducir el otro. La otra es la niña más chiquita, tiene como nueve años, ocho años, nueve años. Y dice que siga haciendo y que siga horneando. Que cumpleaños, feliz cumpleaños, tu amiga Estefania. Tu amiga. Awww. ¿Y luego? Tu amiga. Mi amiga. ¿Y dice mi amiga Estefania? ¿Y luego? So, I know. Pero explíqueles por qué dice eso ella. Bueno, te dicen su amiga porque pues todavía no sabe ni qué rollo. No, making or baking. O making or baking. Ah, es que a ella le gusta, le gusta cocinar, le gusta hornear, hacer pastelitos. Siempre que vienes cocinar, hacemos un pastel. Siempre. O galletas. ¿Qué dice aquí? Feliz cumpleaños, Yasmani. Quiero todo lo mejor en muchos, en muchos, en muchos, en muchos, en muchos más años de suceso y de emocionación. We all love you and cannot wait for more birthdays. Awww. Sofía. Esa es la otra. Vamos a regalar un esto. A ver, saca, ayúdeme a sacarla de aquí. Aja. Sácalá, que me duele el dedo. Ay, ay, ay. Te extrañé, baby, no te mire en todo el... Rompe la bolsa. Uy, ¿qué tienes? Sácalo. Uy, ¿qué compraste, baby? No está faltando. Ay, te compraste unos comforts. Azules, baby. Sí, son para caminar nada más. ¿Estos son tuyos? Yeah. Oh, my God. Ya te sal... Uy, qué azules. Ya. Ya, estás volviendo a la juventud otra vez. A ver, sácame esa vela. Oh, boy. Que me dieron un regalito. Buen, buen. Una vela de boutique. Confeccionada a mano con... Ajá. Con, um... Con cera de soja. Es que huele bien rico. Mmm, qué rico. Es lemongrass y yin yang. Saboroso. ¿Ya la vas a quemar? Uy, te no sé qué. Baby, mira. Anda, mira. Ya bien joven. Ya se va a mantener con su skinny jeans y corrita de helado y todo. Ajá. Te extrañé, baby. Yo también, baby. Mira lo que te compré. Una pasta de dientes para que no te huela tanto la verdad. Es que a Luis le encantan estas pasta de dientes italianas. Marvin. Me encantan estas. A Luis, a Luis. A ti te encantan. Luego fíjate lo que compré para nuestra bebé. Lo compré para mí? Ah, lo compré para nuestra perrita. A ver, agárrala. ¿Qué tan largo está? Es como el que tenemos para Tito y Luigi. ¿Tienes un lixo para her? ¿Este es su lixo? No, estoy diciendo que en la actualidad. ¿En la actualidad? Sí. No, porque no sé qué tan grande va a crecer. Mira, lo compré rosita. Tenemos uno igual para Tito y Luigi, que es rojo. Y este rosita. Oh, my God. Son doce. Está super, baby. Me encantó. ¿Estás mirando el precio? Aquí está el precio, baby. Me costó 26 dólares y 95 centavos. Son caros, pero créemelo, valen la pena. Me costó en los Estados Unidos. Claro. Y cuando quieren para sus perros, quieren una buena calidad, porque si no los van a tener estirando y les va a arder todo. Sí, sí, sí. Invierten en sus perritos muy bien. Y eso es todo, mi amor. Muy bien. Y tómate mi agua, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo extrañar el día de hoy? ¿Cómo va la vida? ¿Vino Oliva a limpiar hoy o qué? ¿Limpió bien o dejó todavía el sofá lleno de tierra abajo? ¿Las pusiste en cintura o les dijiste, limpien bien o no? Tú sabes que cuando no era en casa, tú eres el encargado de poner orden. Y todo el mundo te debe de respetar. Porque eres el señor de la casa. ¿Sabes eso? Es el señor de la casa. Te amo, bebé. Te amo, mi chiquito. Te amo. Si quieren, ya nos vamos a dormir. Llegué bastante cansado. Que yo lo que quiero es dormir la muñeca. Pero ustedes sueñan bonito. Y recuerden que nos vemos mañana aquí mismo, en este canal. Besos. Sueño bonito, porque sí se cumple. Gracias. Gracias. Gracias.